Música Música Estamos rompiendo la discoteca La festa no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, non, 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 non Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Que fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, fuego Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!